Número 5 Mil metros la distancia a recorrer Se dio la salida de pareja Salió mal Lucky Stone Al igual que el ejemplar Blonda Rápidamente por dentro al Mayanera María Se va a la punta por una cabeza Hola querida la desplaza En la parte interior está Mireyita afuera Tess and Candy Viene avanzando en el quinto lugar Va quedando por el medio Sofiaba Deja en el poste de los 600 metros En la parte interior la querida una cabeza Afuera Tess and Candy Está en el segundo en 23-2 Tercero al Mayanera María Sofiaba Y afuera viene avanzando en la cuarta posición Cuando entran en la recta final Adelante está Hola querida Mantiene la delantera por un cuerpo En el segundo lugar Tess and Candy en el tercer puesto Al Mayanera María en la parte interior Va quedando Mireyita Cuando faltan 200 finales Y en la parte de afuera Va pasando como avión Michelita Por la parte de afuera Mantiene dos, tres cuerpos en la delantera Michelita en el segundo Sofiaba y por dentro Viene avanzando Blonda Acercándose Michelita sobre Blonda allí Sofiaba tercero En el cuarto estrecho allí Gran primavera Con el ejemplar Hola querida En el último puesto llega Tess and Candy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!